Miles de maestros de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación continuaron con su paro laboral y protestas. Esta vez, la concentración se realizó sobre Paseo de los Héroes en zona del río frente al Secut. Poco después de las 9 de la mañana, realizaron una marcha rumbo al centro de gobierno, en solidaridad a los maestros jubilados que también se han visto afectados en recibir sus pagos. Aproximadamente 7 mil jubilados. Estos jubilados, algunos tienen adeudos desde el 2013. Su pago, bueno, del diferencial de retiro, su adeuda hace dos o tres meses. Pero también tenemos una cantidad muy considerable de compañeros jubilados que no se les ha pagado su prima de antigüedad, que también estamos hablando de varios millones de pesos. Y aparte de eso, tenemos adeudos de rezagos desde la quincena 2 a la quincena 7. Son millones de pesos los que se adeuda a los maestros jubilados, y que esta vez causó esta marcha, que se realizó de manera pacífica, causando afectaciones al tránsito vehicular. Elementos de tránsito tuvieron que realizar varios cortes a la circulación, para que el contingente de aproximadamente 5 mil maestros llegara a su destino. A los padres de familia, en primer lugar, les pediríamos de favor su paciencia, que se pongan en nuestro lugar. No es un capricho de un incremento salarial, es la necesidad de que a los compañeros, las y los compañeros, sobre todo los que tuvieron su 30, 35 años de servicio, no se les cubra un adeudo. Eso no es posible. Entonces, a los padres de familia, que tengan la certeza que cuando regresemos, que lo más seguro es que tenga que ser muy pronto, obviamente, pero también que nos ayuden. En caso de no llegar a un acuerdo que pudiera ser este mismo día o el fin de semana, buscarán nuevas medidas. El día de hoy está emplazado el gobierno del estado, el gobierno federal, para que nos den una respuesta. En caso de ser negativa, seguramente entre el sábado y el domingo tendríamos que organizarnos y volver a hacer la logística para la próxima semana. Ahorita no estamos en condiciones aún, porque es posible que tengamos una respuesta. Posterior a la marcha, continuaron con un plantón en centro de gobierno, donde tuvieron un mitin. Participaron maestros que imparten clases desde a nivel preescolar hasta preparatoria, así como de educación especial. En Tiguan, Alberto Helenes, UTV, UNI Radio Informa.